Cuantas leyendas tenes boludo El mago, el mago no, no Boludo, culiao, jugais como si hubieras un mañana condenado de mierda No tengo el bueno, no es nada we Cuantas legendarias tenes boludo No, pero tengo falta darle en champion este parece Ya me miento conchetumare Hola que tal y salen bienvenidos nuevamente de los Chesumare aquí jugando a KingDrop Pero yo, yo, yo inicio la este, yo inicio la este, yo la inicio Bueno si no hay problema que la inicie yo Si la wea se corta por otra cosa Y la mierda we Creo que se corta por donde ocupo mucho Como mucho por decirlo Mucho ram del tablet Mucho ram? Si creo que KingRawatt ocupa Creo que KingRawatt ocupa mucho ram del tablet Entonces hace que corte lo otro para que siga funcionando Una wea asi Oh mira ahora sale flechita azule Es la wea linda Leroy rico chetumare Yiii Yiii Que? Que? Te seño? Ja 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 Calma, calma, te enseño el tiro No sigan, no sigan, quédate ahí carlito Dale carlito sigamos que nos filen Yiii Cuidame a la guia la wea Calito, no atras weon Me recomendarle Por su seguridad Bueno escucho a alguien en pinturillo la legal Me he llamado Que esta en pinturillo weon? Nadie Bueno escucho pinturillo, escucho el senido de pinturillo Te loco Cuando la juntan Obligado a quererme un ramuel Si Si Te he chalado, comienzo la Comienzo la Ah wea mucho entrenamiento No No mentira, en realidad estoy super como piola Porque donde hicimos tanto Hicimos un estiramiento pero rígido Al final todo el entrenamiento se acumuló en la guia Entonces no es tan doloroso Pero Estoy bien, estoy regulado Pero puta la wea como me hicieron pico en el momento Guia tenía hasta ganas de vomitar Ahí vi que está en el grande ¿Dónde está usted? ¿Qué pasó? No, nada, siga un nuevo compañero con toda la idea Hubiera puesto esta wea en automático Lo hubiera ayudado Ahí está lo automático ¿Por qué no le pusiste en automático weon? No No, estoy emocionado, recién apareció lo automático Mira ahí está famillando con flecha atrás ¿Puedo muerir? Ahí weón lo pongo automático Esto es un arquero po weon Carlito no lo pongo automático no te ponga Weón Ahí está listo lo que hay guerrero El nivel 19 weón ya arquero Mira esta habilidad que tira todas estas flechas Este es el parramón de flechas Se muere un segundo ¿Cuál esta? Esa mira Esa que tiró recién Esa la volvió a tirar Esta no Está rota la wea Y ahí tengo Y ahí tengo una este que ven esta La este Y esa cuestión, esa habilidad que está ocupando el niño La tengo con este De las nieblas no weón La tengo cagada Un este negrito Y ahí está Sal de fuego sal de la ¡Ay! invocó a esta weona ¡Ay! invocó a esta weona O sea en la anterior wea la había invocado yo Weón porque yo Apareció encima mío Mmm A mí esta Carlos no Ya estás rápido weón Me da aquí el juego Ahí está No coche no culo Carlos anda rápido No le hay casa Es enfermo de mierda Mira que te hablo Estaba enfermo Pues que pasa Me dan la video ¿Ah? ¿Qué pasa Pipe? ¿Qué pasa? Carlos ¿Qué pasa Pipe? ¿Qué pasa Pipe? Allá Muy relajado ¿no? Relajado Relajado Buenme No le dije que me esta consigo Te reviento Te reviento Relajado ¿Que weón? ¿Que dijiste pipe? Nada No estoy controlando Todas las que lo hayan reviado Te pulió Te reviento weón Que me vaya a reventar bo Reviento, viento Que me vaya a reventar bo Que coolea se esta poniendo a velico wean Que se, se lo usi ahora porque te ayudo Me paso la raja, te ayudo Que dice esa wea bo Como es esto esa wea Esta un yohardi, coolea te mando Un yohardi Un yohardi Esta un yohardi Esta es que no quiero ni ver cuanto llevamos weon Si concho de tu madre Para que se me corte la wea Ehh Jajajaja Ehh Pero que estas... que estas pecaa wea Al caldito caldito Al caldito Consigue lo mas wea Uy pero digan el automático Pasa en la misión solo Puta ya huevon y si como vamos a jugar con el calito huevon Soy mono y yo Tiene como mister level map Y eso lo que me pregunto es como el lucho tiene tanta huea legendaria Y yo estoy recién nivel 31 y eso me gané por unos cuantos niveles Mientras que con la otra huea me gané por más que la chucha de niveles Ahí te creo Y aún así tiene todas las hueas legendarias Por eso huevon Como como huevon Ah subí de nivel concha tu madre Leuuu Le partan las flechitas no a? Subí de nivel concha tu madre Lo que más me extraño es que el tio llego comenzó todo pero no presentó a nadie Porque ya se conocen a los culiados pa que presentarlo huevon si saben que ellos son Pero hay alguien nuevo por el Carlito Que estas jugando con el mojón Que esta hipo Ah pero si el Carlito lo conocen de critical of po huevon si ya esta en el canal No fue hipo pebe Vamos a jugar esto o no? Si Ay Ay suda El Carlito llega así diciendo Ay 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 me domino huevon es mi juego ¿Te imagino en critical of? Yo me imagino en afterdom y huevon Jeje Le mostré a Lale la cuestión de la luz amar huevon se caga la rison huevon Huevon es que huevon pasas a fish que no hicimos po huevon Gente para que no entienden hicieron hacer una fish en el colegio huevon Y nos pusimos marcas que nos auspician y pusimos las marcas mas estuvidas que pudimos haber puesto en nuestra vida Huevon pero que Huevon vos pusiste el terrible de gato Que marca culia esa? El terrible de gato Y a poner Hay callado gatito que estar en el filo El gato, gato Si el terrible de gato si lo entendí la huevon Pero es que huevon ya mira por ejemplo te creo coca cola Pero tu le pusiste coca cole o huevon si ya si marcas pencas Pero 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 el terrible de gato po huevon Que colegio huevon Terrible de gato Si estaban los terroristas huevon porque los flighters no Los demandando ahí este list intergalactico Pero no invoqui eso po no es que eso sirve No dice yo huevon Como si si po cuando caminaste por ahí No si pero yo no lo invoqué huevon legal Y en el final ¿Podíabas curarse o no? Duce la tortita Duce la tortita Mejor a la señal Tu mas espiosa Huevon me falta contarte Bueno no quiero revisar cuanto tiempo lleva No sé cuanto llevo No sé cuanto llevamos coche no coleo Oye carlito Voy a aceptar la huevon Bueno No me voy a despedir Ninguna huevon Porque seguramente Tendré algo que ¿Qué me ha servido? Están ganándome todo esto de nuevo, weón. Y apúrate. Aunque la pasiva, weón, la skill pasiva es mejor no le belearla, ¿no? Porque esa weón te ayuda a la armadura. Vamos a ver con este, weón. Vamos a traer a la otra bestia. Ya, weón, ahora vamos a traer esta weá, Quinticalops, eh, ¿qué más? Arkane, tal vez Cubicastless, si al 8 le funciona en FC. Eh, no sé, las weas que traímos, pues, weón. Ya tuvimos que empezar la lista de nuevo porque se nos fue la mierda la lista. No sabíamos que nos faltaba. Creo que nos faltaba Pinturillo 2. No me acuerdo, pero ya pico. Además Pinturillo 2 la ve tampoco, weón. Ya es tan buena la wea, nos cagamos la risa en eso, weón. Hacemos la lista y no la respetamos. Hacemos la lista y no la respetamos, tu play, qué weón. Bájale la tabla, morítenlo ahí. Eh, subió, coche... Eh, está grabó el lío, sigue, vemo. Uy, tenía que meter. ¿27? Este es el mago, weón. Antes estaba con el arquero. Ah, ah, sí, pues weón, sí. El rey, casi bien. Sí, conchetubare. ¡Lery Rí, culio! ¿Lery Rí? Lery Rí, culio, así, así tal cual. Lery Rí. Mira, 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 mira. Esto es una fuente de terriza, mira, mira. Mira esto, mira, mira. Mírame, efectíame. Mira, mira. Tres, dos, uno. ¡Aaah! ¿Calla que o no? ¡Mira, mira, mira! Qué chus. Claro. ¿Qué qué es? Mira, mira, mira. Ok, compañero. ¿Claro? Hola, 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 hola. Ah, es el láctido, no más hay. Te lo he criado. Hoy en... 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 ¿En Israel? ¿O una güey así? ¿Cómo esto es? Eh... Cubicitecto, güey. Eh... Esa güey. Pero puta, Lucio, cállate, ¿qué? Toma esto. Eh... Concha de tu madre. Tú vicas que no te escuchas o en legal. En 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 serio escucho pinturillo En La calidad está jugando terrible de pinturillo Si En 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 Gente si no nos despedimos por eso se va a hacer porque el video se corta Tengan eso en cuenta De hecho me voy a arriesgar a ver cuanto tiempo llevamos O no Pum se corta el video Voy a ver cuanto llevamos pum se corta A ver Ah llevamos 12 minutos No se corto weon Llevamos 12 minutos voy a aprovechar Trata de poner la cuenta weon Vamos al tiro a la hora el toque asi hermano A 12 minutos a ver reloj 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 Caya que igual le gusta Me gusta el Como el esfuerzo de mis padres Por apoyarme con la wea Como a mi papá le gusta pagar super y a mi mamá le gusta que salga a la casa Que salga a la pieza weon Me apoyan y me dicen Si nada Vamos a comprarte wea ya las pelotas La El equipo Los shorts Toda la wea Si yo Ay es como Ay la wea bonita Uy yo te escuchai mas lejos que la mierda Bueno Bueno que voy cerca tuyo me ven la que la wea Wee Lucho que habia dicho Te caes No te escuchai a la chucha No te escuchai mas lejos que la gente se encuentra en el Para que la gente se encuentra en el No te escuchai mas les y a las pelotas Es como un globo la weá Ah, gente Voy a avisar en todos los videos que grabé mi tío Que se me ha olvidado Que lo del especial de 100 sub Va a ser un tipo podcast y la weá Lo íbamos a hacer esta semana Pero ya la junta fue como toda enredada Que no, que sí, que la weá así que Mejor no, ya pico Así que la otra semana vamos a ver si lo hacemos Y va a ser un poquito atrasado Pero al menos lo vamos a hacer Y por esa weá como que está organizando Y todos nos traíamos videos, así que Fue eso, pero Vamos a seguir trayendo videos Y vamos a hacer el especial de 100 sub De verdad, muchas gracias Fue muy lindo cuando llegamos el número Y todavía seguimos creciendo Nos van llegando cada vez más correos Diciendo que Me mojé de epos weón Ok Subalo Ya, ahora siguiente Que le da el toque Esta habilidad La tengo con esto ¿Qué me dio? Lillo, ¿qué tengo? No sé, weón Oh, mira, weón Están bloqueados No, no, están bloqueados Que lindo Oh, mira, Lucho Mira, mi hombrito Weón Wow Que paja de puta Ya me sale Lo que es la pastura Esto es mi hombrito Weón Están mejores Se me ve bonito Ah, la valenta Ya, dale Vamos a la otra Tenemos gol bonus Weón Mañana me va a dar tanta risa Weón Así como Mañana no vamos a poder caminar Weón Mañana vamos a caminar Vamos a empezar Mañana podemos venir con ruedas Y me decían weón Así Weón Sin eso, weón Buena onda En círculo No tengo más Y con todo La típica experiencia De los weónes Que van a jugar Y dicen No, si somos weón No es la weón Así que querimos Pueblo Y después Empezaron a poner La excusa Que decían No, pero siempre Termino poniendo excusa De que Ay, es que Es que no sé Me va a dar en el colegio Es que me va a dar en el colegio Es que me va a dar en el colegio Es que me va a dar en el colegio Es que repetí Es que No sé, weón Así Y tú empezaron a poner Una weón Ay, es que soy gordo Uy, chistosa la weón Porque es verdad Tú en toda la academia Es que vayáis Van a empezar con caletas Pero después Todos se han ido a la mierda No, pero entrenamiento Muy pesado Que mi mamá Me los compró Y la weón Me los compró Y yo que estoy hablando Vamos a poner tangas Ah, weón Ah, que weón Ah, que weón Debe estar tuneado Maricón Cuánto no? No, no, eso weón A ver cuánto tanqueo Weón Ah, pero si podía Pa' qué Pa' hermanito Si podía Bien, 5 gemas Tengo 256 gemas Ay, tengo Agrasado el inventario Por dos No, si te crees Weón Deberías tener La bolsa El viejo pascuero Metida en la raja Weón Que bueno Estás jugando Mejorar Ah, que mejor Mochila Emo Ya te no tiene Todas las cuentas Enética Le falta Puro 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 Weón No era la weón Que me da las cajitas Me da pura weón Legendaria ¿O no? Ah, tengo Tengo una weón Legendaria De otra vez Weón Viste weón Que ya no Después nos sirve De borrajar Ah, a ver Espérate Veamos lo que me daba El antiguo Vámonos ¿Qué no acusa Legendaria? Toma el tango ¿Dónde está el agua que recibí? Tengo una weón Tengo una weón Conferencia Oye, ¿amigos se usa? ¿Si? Incluso esta de acá Me da cosas legendarias Mucho más De las kiyotikas Esta que está acá Me dice yo Ay No, esta weón La pretense Bueno, ahora me da weón Legendaria Ah, Shuse Dijo Ya otra weón ¿Puedo pedir la del dragón O la plata o la plata O la plata o la plata Oh mira, esto es lo que te decía Lillo, mira La tengo morada Lo envenenará o alguna wea o no Se me da mata Carlos está jugando pinturillo, verdad Hace rato está molestando con el pinturillo Porque sé que se escucha, pues bueno Si lo escucha Que se escucha Bueno, escucho el agua Esto de la demanda Estáis más chalado Oh, estáis más sordo Oh, estáis más sordo Si, weón, tu sueño Oh, mamá El tanga Jajaja ¿A cuál vamos, weón? Weón Weón Lillo, gracias por darme tu canal ¿Qué? Luego verás Gracias Gracias por darme tu qué No, 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 que es el correo guerrero Por darle su canal ¿Por qué el canal? El del rapero Ah, ya no importa Ya pico si hay escuchar los temas cada rato No, no es por eso Es para envírselo a mi primo Envírselo, que se ve por culio Si ya total Vos sabías, chico Vos sabías Te importa un pico No me importa un pico Que tu primo sepa Que sepa el hueón Que me diga lo que quieras Tal Es él, po Que se le va a hacer Era para que vos Era para que vos no supierais Pero como ya al final Después ponía tantos los temas Que saco poniéndote Que no Si ya hay escuchado los temas Pues los pongo yo Así que Es el demás, boludo ¿Qué? Puta la weá, cabrón No pega nada, po Puta, somos basura ¿Por qué querís cagamos? Puta la weá Juega más, po Puta, soy un viciaconche Tu madre Que es diferente, peón Vos no te conectabas Hace ocho días Vos no te conectabas Y hace ocho días Pedazo de animal ¿En serio tanto? Si, ahí lo vi Hola, weá Picholqui, louqui Conectado El pico chico No, no Voy a salir Ah, ahoy Lo teniendo ¡Ay qué güey! Es mi nombre, juleán Zumpi Julián cari Raja comiéndomelo Te digo por bobo, gulean ¡Ehalten tu nombre! Qué, guate cincín ¡Qué guate cincinc, guleán! ¡Mira el carlito como los pucusea! Dale carlito uéh 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 tu co-discale nooo weon Oh Lucho quitai mas que la chucha BATAAA Boto co-eso no boto ni una wea No si no bota nada si te dan los premios Puto animal como que te- Y porque fuera en esa wea si estamos en hermos historia weon No se que fue para allá loco yo acepte nomas Puta carlito weon que chucha Y ahora, ahora me van a darme más huevitios Pero huevitios ¿Para qué te sirven los huevos huevos? No sé huevos que no sé huevitos ¡Oh! Me gané ese huevitos Ojalá que me gane No puedo pedir premio por huevos Mira me salió la rojita otra vez ¿Estás más cabrón? Ya no más tomase su tiempo tío Después tenemos que hacer más cosas po huevos Tenemos que hacer las arenas y todas las huertas Gua tiene más tiempo que las fucha para el canal todavía Yo la estoy fusionando Estoy fusionando las terrenes de cosas ¿Y qué te da cuando las fusionas igual? ¿Mejor es así pero de más nivel o de mismo nivel? Mejor es la habilidad Ahora tengo cuatro cosas a fusionar ¿Las combinais las habilidades? Pone... Cachéis el uno ¿no? Ese que salcé y pegáis el... El como... Jalazo así ¿Si? Ya el mío si pone ahí un campeón O sea un monito con poquita vida Y yo lo mato con este ataque La hueá como que explota Al momento de tocar al final Y le hace daño a los que están al lado Mira Mira esta hueá Ahí Mira Acha ahí Sale esa hueá de fuego Ah ya Y ahora tengo... Le veleé a la segunda No sé qué hueá me da El rico leado Puta pero que las habilidades son tan rápidas Que ni las veo Ni veo que el mono... ¿Por qué le pega el... Puta al agua Pega el mono Mono culiao Le pega al agua de Madrid Chito con chito muero De nada compañero Puta huevo Si me la podía Yo igual quiero Yo igual quiero tener espinitias Espinitias La mea... La mea son del... Del infratimundo Del infratimundo El caíste ni siquiera lo pone en automático Puta huevo Oh Mira le hago daño Oh Si mandan solo Una hueá rosa mira Ahí está el auto Puta si te estoy diciendo Que para eso son las espinas Puta huevo Le devuelven el ataque Cuando te pegan Pero que... Esta huevada... Esta huevada... Esta huevada se ha funcionado Por eso Mira se quitan... Se quitan 300 Wow Se mató What a torrante Se quitan 300 Me falta poquita para subir Joder me gana Mira 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 Un 100 Puta 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 Oh mira la espina Todavía me duran Puta A mi igual we Puta 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 Oh se me terminó A un compañero Puta 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 La carrera La carrera hay que subir Y agarrar La carrera hay que subir La carrera hay que subir Y agarrar La carrera hay que subir Ah que nos ayuda el dragón weón ¿Yo le ayudo? No No compañero No compañero Con así pico al culo Dale yo matalo Mentira Dale y matalo Mentira Dale y matalo Mátalo Puta pero matalo Lo que no loco Si me voy a Oh metieron una puma Oh, tanta agua en pantalla me hace ver dentro del juego, Julio, ahí está Ya Creo que estamos bien ya, bueno, a ver, 12 minutos, ahora tiene 14, 12 Serían los 20, ahora son 15, entonces serían 26, 27 27, estaríamos bien por lucho, lo dejamos hasta acá Ya, esperemos les haya gustado el video de KingRide de hoy, denle like, comenten, suscríbanse, comenten Y lo típico, sigan nuestros redes sociales, Facebook, Twitter para saber cuando jugamos Ciertos juegos, para informarse sobre el canal, sobre lo que pasa, los suscriptores, los especiales Porque nos traemos videos a veces, una pila de cosas, nos traemos videos porque igual hemos Estaba super ocupados con problemas de leer el libro y... Ah, pero eso, esperemos les haya gustado, eh... Mike se despide Pero yo se despide... Es... ¿Para que ese weón vendió un anillo a la concha, su madre, y servía pa'l... ¡Chulo! ¡Aaah! ¡¿Por qué?! Ya, genial, igual que... Ya, ok, ok Le peco, le le he hecho a los puñados ¿Cómo te voy a pedir? ¿Cómo cambiaron los poderes? Comenten en los comentarios Tomare eso. Ah, se despidió el culado. Ya, eso. ¡Chao culado en vivo!